Me gustaría ver una foto de Luna cuando era chica. Ah, de hecho tengo una aquí en la billetera. No me digas, qué casualidad. A ver, me encantaría verla. Siempre, siempre la cargo, se sabe con el cariño que uno le tiene a los hijos. Gracias por ver el video.